Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a SportFootballOnline En el video de hoy vamos a reaccionar a Lucas Azadí, jugador que me recomendaron mucho del video de Darío Osorio, que voy a dejar lógicamente el link en la descripción de dicho video Mañana vamos a empezar a Chile por el Sudamericano Sub-20 que va a tener también a Lucas Azadí, jugador que vamos a reaccionar hoy y que por lo que me han comentado es más 10 que Darío Osorio y también es un jugador de gran proyección que tiene Chile para largos años Vamos a empezar a ver un poco lo que es el contexto de Lucas Azadí en la Universidad de Chile Como podrán ver acá, es jugador de 19 años, prácticamente la misma edad que Darío Osorio Darío está por cumplir 19 ahora en Enero y bueno, este ya lo cumplió el 8 de Enero, ya cumplió los 19 años ya tiene un valor de casi 2 millones de euros, eso significa que es un gran jugador con tan solo 19 años tenés este valor, significa que sos interesante mide 1.72, ya es medio centro ofensivo como me dijeron ustedes es más 10 que lo que es Darío Osorio, por lo que me han dicho no es tan rápido pero con el balón en los pies es más interesante, es más técnico quizás por así decirlo y menos veloz como digo, jugó 32 minutos en este partido frente a Ecuador jugaron ayer Ecuador y Chile, empataron 1-1 fue mucho más la selección chilena que metió un gol y no lo convalidaron ingresó a la pelota perfectamente y el árbitro, el juez no lo cobró en definitiva terminaron empatando 1-1 pero fue mucho más la selección de Chile y mañana va a ser un rival durísimo el que va a tener Uruguay como digo, Valencia y Everton se aromodrían equipos interesados que son equipos interesados, eso significa que es un jugador interesante si te quieren con 19 años equipo de la Premier League y de la Liga Española significa que tenés una proyección importante como podrán ver acá, es derecho, es medio centro ofensivo puede jugar también por las bandas como posiciones secundarias bueno, es un jugador que nació deportivamente en la Universidad de Chile como digo, 1-72, 19 años y por lo que me han dicho es un jugador más que interesante que por lo que dice acá, ya debutó con la selección chilena entonces se nota que es un jugador a priori con muchísima proyección y esperemos que sea una joya que tenga Chile para los próximos años lo que sí, ya vamos a reaccionar a este jugador como digo, de la Universidad de Chile, 19 años que tiene mucha proyección, que ya lo piden para titular en la selección chilena sub-20 que raramente no lo fue el partido pasado frente a Ecuador que ingresó, que ingresó bien y que genera mucho peligro y es una de las máximas promesas que tiene el fútbol chileno así que vamos a empezar con la reacción como digo, 19 años de la Universidad de Chile valor casi 2 millones de euros acá vemos el gol, la verdad que un buen disparo que desvía y obviamente que termina ingresando buen regate ahí en corto buen desborde, parece rápido, parece gambeteador técnicamente se lo ve muy bien un poco lo que me dijeron ustedes que con el balón en los pies es interesante también se pasa 1, se pasa 2, abre banda buen regate ahí se nota que en corto tiene buena técnica los regates en corto tienen buena técnica ahí lo deja sentado al rival acá hace una típica del fútbol sala tremenda, un impersonal ay que lástima vamos a ver acá, buen regate y buen disparo que termina evitando el golero rival parece que en cuanto a la definición carece un poco no es tan bueno definiendo pero sí que hay que decir que es genial la jugada es él buenísimo regate como digo, da la sensación que en los regates en corto es muy bueno creo que es una de las grandes virtudes que hoy tiene Lucas Asadí no es tan rápido como lo era Darío Osorio no es tan extremo pero sí que, que bueno velocidad no le falta tampoco pero sí que da la sensación que es más técnico un poco lo que me habían dicho ustedes en los comentarios buena jugada ahí por la banda partiendo de la banda defensivamente también hay jugadas defensivas aportan lo defensivo falta ahí da la sensación que es un jugador que le hace muchas faltas eso es algo positivo porque significa que él las genera también vamos a ver por acá jugada por la banda parte no vamos al centro pero supongo que habrá sido habrá sido nulo también acá un buen pase vertical acá tremendo sombrero al defensa jugada defensiva bien sale de atrás desde su área bastante bien como digo jugador de 19 años que pinta muy bien la verdad acá creo que fue la asistencia que habíamos visto antes también gameteador muy interesante sinceramente es muy interesante por lo que me han dicho estaba por muchos está considerado mejor que Darío Osorio eso es un poco también por también las posiciones y demás buen remate que termina evitando el arquero otro remate parecido la misma fórmula bueno tiene buen disparo tiene buen disparo ahora vamos a ver los goles y la continuidad que tenía en la Universidad de Chile pero parece que al menos gravita en el juego es un jugador que si bien por lo que he visto no tiene tan buena definición por lo que veo genera muchísimo juego como digo se nota que de cara al arco no es tan bueno pero yo lo veo muy picante lo veo que genera muchísimo acá buen pase que el compañero no puede resolver de la mejor forma acá por la banda por la banda es muy peligroso por la banda es muy peligroso da la sensación que también el tema de la toma de decisiones quizás no es su fuerte también es un poco también por la por la por la edad que tiene por la juventud lógicamente eso pasa mucho con juveniles eso lo va a ir puliendo supongo durante el tiempo ahí se nota bien claramente como él genera mucho pero a la hora de de como decirlo de la toma de decisiones falla un poco ahí en ese aspecto buena buena proyección al ataque también abre de banda pasa uno abre de banda bien 10 bien 10 bien como número 10 que es lo que tiene que hacer juego y bueno pasar al costado para seguir la proyección al ataque recuperación defensiva acá lo mismo buen pase de banda el pase el pase al medio fallido un poco por lo que digo se nota que en la toma de decisiones falla un poco algo que lo va a mejorar seguramente lo mejore con el paso del tiempo y la experiencia buen pase atrás también jugador que se saca muchos jugadores de arriba jugador que que bueno generalmente los equipos de ahora necesitan un jugador que también con la gambeta y demás a corte metros de cara al arco de rival y bueno yo creo que es un peligro constante que hoy tiene la universidad de chile que genera muchísimo juego vamos a ver de cara al arco he cortado la jugada pero también pareció una buena proyección bueno parece parece que como digo a nivel decisión de juego y remate al arco no es su fuerte pero por lo que veo que genera peligro constante bueno buen jugador que tiene en la universidad de chile interesantísimo para 19 años también se nota que es lo que veo vamos a repasar un poco eso acá era buen rimate pero el jugador se saca a jugadores de encima y creo que la toma de decisiones es lo que hace mal acá por ejemplo el jugador es hábil es muy rápido es un meteador pero claro la toma de decisiones no es su fuerte acá también esas cosas tienen que ir puliéndolas acá la toma de decisiones como digo el remate no es su fuerte se nota muy claro es claro lo que digo el jugador el jugador driblea muy bien el jugador es gameteador driblea muy bien se pasa a jugadores encima a la hora de definir el agarra que ya saca era más para el pase o para para una definición con zurda el jugador se saca a jugadores encima jugadores que bueno pasan de largo y da la sensación que la toma de decisiones va a tener que pulirla para convertirse en un jugador de élite mundial acá jugador se pasa a uno o dos y la toma de decisiones como digo quizás no sea su fuerte verdad que bueno va a tener que pulirlo para convertirse en un jugador top así que esto fue un poco la reacción del video de hoy si os ha gustado mándenme sugerencias en los comentarios de próximos jugadores mañana Uruguay va a enfrentar a Chile a las 20 y 30 horas en Colombia para la primera jornada para Uruguay de el sudamericano sub 20 como digo sugerencias de jugadores para reaccionar va a haber mucho contenido más en cuanto a reacciones espero que les haya gustado nos estaremos reencontrando en próximos videos suscríbanse dan like comenten para abajo contenido como este y nos reencontramos en la próxima le mando un saludo adiós y nos reencontramos y nos reencontramos y nos reencontramos en la próxima y nos reencontramos y nos reencontramos y nos reencontramos